Hace unos minutos platicábamos en redes sociales que qué vamos o qué van a desayunar el día de hoy. Varios de ustedes decían, bueno, algunos huevitos revueltos, estrellados, a su gusto, con jamón, con salchicha, la mexicana. El problema es que para comerse unos huevitos revueltos en este país hay que poner más dinero. Aumentó el precio de huevo en todo el país. Lo veníamos platicando incluso desde el corte pasado. Quiero que vean aquí los números y las cifras en la Ciudad de México. El kilo de huevo pasó de 38 a 41 pesos, en Veracruz de 62 a 90 pesos, en Hidalgo de 41 a 47 pesos, y en el Estado de México de 31 a 44 pesos. Muchos de ustedes ahorita en redes sociales dicen que incluso lo encuentran a 60 pesos, en Nuevo León de 34 a 45 pesos y en Jalisco de 31 a 45 pesos. Es decir, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las ciudades aumenta y aumenta. Y esto por inflación y por cambio climático. Ah, pues sí lo resentimos porque a veces ya no alcanza el dinero. Tiene que comprar uno de todos modos. Ahora sí que esté caro o no, lo tenemos que comprar. A veces ya no alcanza el dinero. Y es que a ver, se los pongo así. El salario mínimo diario en este país es de 249 pesos. Es decir, que si usted compra un kilo de huevos, usted necesita el 24% del total de su salario a diario. Y si le quiere poner salsita a esos huevos revueltos y que le siga sumando, porque esto ahora resulta que se convierte en un lujo porque las verduras este año han aumentado 18%. La cebolla pasó de 38 a 55 pesos. Aquí lo tenemos. El tomate verde de 39 a 50 pesos. Jitomate de 45 a 59 pesos. El chile serrano de 33 a 89 pesos. El jitomate de 45 a 59 pesos. Y son justo los ingredientes que llevan para preparar la salsa. Que antes aproximadamente usted gastaba unos 60 pesos, ahora unos 120 pesos en preparar salsa. Seguimos la lista. El limón de 30 pesos a 48 pesos. Seguimos sumando. Pues comprar un pollo ya no le cuesta 130 pesos, sino más bien 150 pesos. A ver, ahí en casita saque lápiz y papel porque no, no coinciden las cifras ni tampoco los datos. Porque no solamente los alimentos dijeron que no iban a subir. También se dijo que no iba a subir la gasolina durante el sexenio. Del 2017 al 2024 han subido poco más de 3 pesos por litro. Pero si el precio del petróleo bajara, sería más barata la gasolina. Actualmente el precio del petróleo está en 1,527 pesos. Otro golpe, otro golpe a la economía porque la exportación de petróleo de México a Estados Unidos también disminuyó. Pasamos de 550 mil barriles diarios a 209 mil. AMLO intenta reducir las importaciones de petróleo con refinería Dos Bocas. Y si el presidente de México ha hablado de la autosuficiencia energética, pero tampoco ha llegado. Porque la refinería de Dos Bocas sigue sin refinar. Estaría supuestamente para el 2022 y seguimos esperando. Y es 2024. Era la promesa producir el 20% de la gas que se consume en México. Pasó todo lo contrario porque del inicio de su administración a la fecha aumentó entre el 15 y el 20%. Esto no solamente afecta a los bolsillos de los automovilistas. También afecta a cada uno de ustedes que nos ve y que nos escucha en casa. Porque de esos costos depende el transporte público y las tarifas que se aumentan. Y sí, puras promesas. Porque otra vez se alargó la fecha para refinar. Ya no será en abril, ahora será en mayo. Puras promesas incumplidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!